El informe del tiempo llega a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa. Amigos de Noticias 360, muy buenas noches, encantada de estar con ustedes en esta edición. Pasamos de inmediato a conocer las condiciones del tiempo en el Atlántico. Estamos observando este sistema de baja presión, es el Inves 95L. Se encuentra a 1,200 millas de distancia de Puerto Rico y de las Antillas Menores, por lo que no presenta algún impacto mayor para nosotros. En todo caso, lo que tendríamos serían unos efectos indirectos en cuanto a las condiciones marítimas al norte de la isla, pero ya eso sería entrado en la semana laboral. Por el momento, el Centro Nacional de Huracanes cataloga este sistema con un 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico, así que estamos esperando que ya para mañana esté como tormenta tropical o subtropical. En cuanto a las condiciones más locales, tenemos una calidad del aire que está buena, pero ya se espera que la alerta roja de hongos continúe con nosotros, porque estamos con humedad en nuestra región hasta por lo menos entrado el sábado en la tarde. De hecho, vemos nuestro panorama que está algo estable en estos momentos y para este fin de semana. Se espera que continúe así. De hecho, vamos a estar entrando en momentos de muy buen sol para este fin de semana, así que las estabilidades al aire libre deben seguir planificándolas. En cuanto al oleaje, el oleaje se encuentra de uno a tres pies en el Mar Caribe y en el Océano Atlántico se encuentra de dos a tres pies, así que condiciones sumamente favorables. El viento se mantiene soplando del este sureste, eso es lo que va a provocar que en el día de mañana podamos ver algo de aguaceros relacionados a lo que es la humedad y este efecto de calor diurno y viento generándose entonces en la cordillera central, moviéndose hacia municipios del oeste, así que tenemos que estar precavidos porque a pesar de que mañana tengamos esos buenos momentos de sol, podría entonces estar afectándonos la lluvia en horas de la tarde. Pero por lo demás, se espera un panorama lleno de sol para el fin de semana, así que no cancele esas actividades al aire libre. Entonces, en cuanto al pronóstico extendido, podemos ver entonces parcialmente nublado el sábado con algo de actividad de lluvia en horas de la tarde. Vamos a ver entonces el domingo que sí va a estar soleado porque vamos a estar entrando en una racha de un tiempo más seco y estable. Podemos entonces apreciar para el lunes ya a mediados de la semana que podemos entrar nuevamente en ese patrón donde vamos a estar viendo tiempo estable en horas de la mañana, pero entonces en horas de la tarde algo de chubascos en el interior oeste de la isla. Las temperaturas van a estar sumamente agradables entre los 88 a 84 grados para el resto de la semana con una mínima que estaría entre los 75 y 77 grados. Así que se promete que se tenga un fin de semana excelente para realizar actividades al aire libre. Hasta aquí ha sido el informe del tiempo y que tengan todos excelente fin de semana. Este informe llegó a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa.